La intención que con estos talleres es empezar a discutir, charlar, compartir acerca del anarquismo, dudas, preguntas, propuestas. No quisimos que fuera en formato de conferencia, eso lo hemos hecho muchas veces, muchos años. La intención es de que sea un debate, una charla entre amigos, una charla entre conocidos, algo que sea fraterno, que nos veamos de tú a tú. Entonces no nos esperen ponentes, no nos esperen gente especializada, todos los dos vamos a dar nuestra opinión como charla aquí en mi tienda. Y la intención es llevar en estos momentos al anarquismo un ideal que nosotros amamos, un ideal en el cual creemos y que es posible una sociedad sin gobierno, una sociedad fraternal, una sociedad sin explotadores. Y entonces la intención es de que discutamos a través de todo un año, se habían planeado las charlas, nos pasamos hasta enero o febrero, esas no se han puesto todavía, pero la intención es de que todo el mundo colabore. Quien quiera integrarse les decimos al grupo organizador, pues bienvenido. La idea es de que podamos mover el micrófono, que cada quien dé su punto de vista. Y bueno, bienvenidos, aquí está participando la clínica de la anarquista, el multiforio Alicia, el clave del ratán y la biblioteca suel reconstruir, y otros compañeros que también hacen su aportación. Entonces la invitación no está abierta, quien quiera integrarse, quien quiera colaborar en el proceso organizativo, pues bienvenido. Es un proyecto abierto, incluyente. Y bueno, le voy a dar la palabra a Claudio Libertario para que le explique cómo está el programa este. Buenas tardes. Si el taller no funciona, la culpa es de Nacho, porque en tu lugar hay de... Dicho eso, efectivamente lo hemos pensado de manera dinámica, pero también hemos pensado que cada sesión tenga a su cargo un presentador y que luego se abra una ronda de debate. O sea, sí va a haber una introducción, en este caso, este primer día a cargo mío, y luego nos vamos turnando. Por lo tanto, yo voy a dar lectura a un texto relativamente breve. Luego voy a hacer unos comentarios sobre el programa que hemos armado y a partir de ahí vamos a empezar la discusión. Y más o menos esta va a ser la dinámica. O sea, cada sesión sí va a haber una charla a cargo de uno de los que hemos estado organizando eso, a la cual se pueden incorporar otros, pero sí tiene que haber alguien que ponga a la mesa para la discusión para que se tenga un mínimo de congruencia. Entonces, esta primera sesión la hemos nombrado Anarquía, una manera de estar en el mundo. Después explicaré más en detalle porque se llamó así. Pero yo empezaría leyendo mi texto y dice así, Al finalizar la segunda década del tercer milenio, la humanidad se encuentra ante una disyuntiva. Correr el riesgo de desaparecer o lograr un cambio radical para acabar de una vez por todas con las formas de alienación y de servidumbre. Así las cosas. Es posible apostarle a la creatividad individual y colectiva, a la liberación del deseo a la autogestión generalizada, o dicho de otra manera, es actual el anarquismo, contribuye a revitalizar los proyectos de liberación humana, aporta algo a la solución de los grandes problemas del mundo actual. Se dice que el anarquismo es una teoría bonita, pero utópica, entre comillas. ¿Qué es una utopía? Contesta un poeta. Una forma de impaciencia respiratoria que roba oxígeno al futuro. Eso lo dijo George Ennard, un surrealista árabe. Y añade, La utopía es la propensión natural del ser a actualizar lo imposible. Se recarga al hacer contacto con la subjetividad apasionada, esa que se mueve en el universo como en un teatro de lava ardiente, que sopla. Hay muchas utopías geográficas, métricas, científicas, técnicas. Hubo utopías piratas, islas y escondites, en donde por breves momentos se fundaron comunidades de intentos al margen de la sociedad. Los utopistas más perseverantes son los poetas, y las utopías de todo género son poemas en espera de editor. Y por poetas me refiero a que cualquiera de nosotros es poeta, no una escritura especializada. Charles Fourier, del que hablaremos en otra sesión, identificó en el principio de repetición la existencia, entre comillas, realista, vivida en papel carbón, una lenta preparación para la muerte, la desgracia en la que se consuma la sensibilidad y el gusto por la vida. Sus teorías pueden parecer descabelladas, pero sólo quería comunicarnos la alegría de vivir, la versatilidad de actual, la multiplicidad del ser. Bajo esta perspectiva, todas las ideas, mientras no hayan sido realizadas, son utopías, y sin ellas no se puede nacer ninguna realidad nueva. En la medida en que responden a una inclinación natural, presente en todo individuo no calcolido por la desesperanza, las utopías despiertan la imaginación, el deseo de elevarse más allá de la trivialidad cotidiana. Son, diría Joseph de Jacques, este viejo abuelo del anarquismo, sueños no realizados, pero realizables. Los anarquistas son cazadores incansables de utopías, buscan lo invisible, lo extraen de los intersticios del tiempo y lo cultivan en la vida diaria. ¿Podemos meter las elaboraciones de tipo milenarista en el cajón desastre de las utopías? No, respuesta. El milenarismo, que se trate del Tercer Reich paranoico de Hitler, de la aventura sionista o del delirio maurista en la mal llamada revolución cultural, se nutre de un resentimiento infausto en el que sólo tienen cabida ciegos vengadores. No ignoramos que los sistemas de pensamiento, conocido como utopía, pueden incluir ingredientes autoritarios. Desde la República de Platón, se han multiplicado los intentos de imponer una disciplina militar al conjunto de la sociedad, reservando el ejercicio del pensamiento a una élite de guardianes y eliminando el gusto dioliciaco por la fiesta, la bebida y el sexo. O sea, que reivindicamos de la utopía el deseo, la imaginación y la voluntad de cambiar el mundo, pero no los sistemas preconcebidos. O por lo menos es lo que yo creo. El anarquismo reivindica los aspectos subversivos de la utopía, pero no es una utopía en el sentido tradicional de la aspiración quimérica e ilusión especulativa. Como las zonas temporalmente autónomas de Akin Bay, las Tars por su sigla en inglés, la anarquía es utópica porque defiende la irrupción de lo maravilloso en la vida cotidiana, pero no lo es en el sentido literal de un no lugar o un lugar sin lugar. Una de sus características es centrarse aquí y ahora en la acción directa. Acción directa, vale más aclararlo, no quiere decir acción violenta, sino acción autónoma de individuos y colectivos que rehúsan someterse a la política parlamentaria y a partidos de cualquier ideología. Tampoco la excluye, pero no implica la acción violenta. Incluye una enorme cantidad de opciones, desde la desobediencia civil a la resistencia pasiva, pasando por la guerrilla informática, el boicot, la huelga autoorganizada y el sabotaje. El anarquismo, decía Emma Goldman, es una fuerza concreta en los asuntos de nuestra vida, constantemente creando nuevas condiciones. Sus métodos no contienen un programa armado de una vez por todas para llevarlo a cabo en cualquier circunstancia. Los métodos deben salir de las necesidades de cada lugar y clima, de los requisitos intelectuales y temperamentales de cada individuo. Tiene que ver con una marcada disposición a cuestionar los dogmas y los poderes establecidos. Pregona, igual que Nietzsche, el ocaso de todos los ídolos. Cree firmemente que todo puede y debe ser objeto de duda, particularmente los credos absolutos, el trabajo, la patria, la familia, la religión, etcétera, etcétera. Defiende la libertad de expresión siempre. Nada es sagrado, todo se puede decir, dice otro de nuestros abuelos todavía vivos que es Raul Maraguen. No aplazamos nuestra liberación a un futuro inasible. Tampoco pretendemos liberar a los demás. Queremos en primer lugar liberarnos a nosotros mismos en unión con los demás. Buscamos apartar de la vida todo lo que implica la reproducción del viejo mundo y el deseo de dominar. Un deseo ominoso que se pierde en la noche de los tiempos. Junto al primer usurpador de la propiedad ajena nace el primer dominador. El primero que inventa las reglas y parte órdenes y pone obediencia es el mismo que reparte bienes entre sus acolitos después de robarlos que lleva a la conquista de la tierra prometida o sea, la tierra fecundada por otros, la tierra que se va a robar, que constituye en nación a las tribus que lo siguen y las llama pueblo elegido, es decir, pueblo autorizado. a saquear la tierra de otros pueblos. Ese mismo señor después de haberse sustituido a la tribu y a la nación declara el Estado soy yo. La lucha contra las relaciones de explotación y dominación corre el riesgo de quedarse en lo meramente negativo cuando no logra transformarse en fuerza afirmativa capaz de recomponer las relaciones sociales. A pesar de su carácter fragmentarios o tal vez gracias a ello el pensamiento anarquista anticipó algunos de los asuntos centrales de nuestro tiempo. Mencionaré aquí únicamente tres la emancipación de la mujer, la pedagogía antiautoritaria y tres la cuestión ambiental. Desde los tiempos de Marx pasando por Kauski, Bernstein, Lenin y Trotsky las corrientes hegemónicas del socialismo han asegurado que para cambiar la sociedad es necesario controlar el aparato del Estado. La historia ha desmentido esta creencia. El derrumbe de la Unión Soviética, la patria de todas las tristezas proletarias y ahora el desprestigio universal de los partidos políticos eliminaron los principales obstáculos ideológicos para reformular una crítica social digna de este nombre. La gran mentira comunista por un lado, la ideología neoliberal y el Estado de derecho por el otro, que más bien es el derecho del Estado. Hay chingados. Así las cosas, hablar de socialismo implica hablar de más de un ciclo de lucha por la justicia por el camino equivocado. En la actualidad no podemos separar la idea de socialismo, la palabra socialismo, del proceso histórico real, de la lucha real asociados con una revolución específica. La única manera de proseguir la discusión sobre el socialismo es empezar con el supuesto de que el socialismo tuvo un principio y llegó a su fin. ya es tiempo de voltear la página. De izquierda a derecha es la misma nada que aparece ya sea como tiranía o como democracia, el mismo mostrador en que las mercancías cambian de lugar según las necesidades publicitarias. Quienes todavía votan dan la impresión de querer hacer explotar las urnas a fuerza de actos de protesta. Se comienza a sospechar que es contra el voto mismo que la gente siga votando. Ninguna propuesta está ni de lejos a la altura de la situación y la población incluso cuando calla es infinitamente más madura de todos los títeres que se disputan el poder. De izquierda a derecha el objetivo es claro. Desmantelar incluso el recuerdo de las asociaciones y mecanismos que expresan solidaridad y una sociabilidad anticapitalista. Cualquier intento de lucha que se salga de los causas institucionales es exhibido como una quimera insensata destinada a reproducir las pesadillas totalitarias del siglo XX. Eso dicen los partidos de izquierda a derecha. La conciencia insurreccional sin embargo siempre duerme con un ojo abierto. Es claro que las clases dominantes no tienen mucho que celebrar. Anunciado con apresurado triunfalismo el fin de la historia esa torpe utopía de un capitalismo sin contradicciones y sin antagonista no abrió el paso al nuevo mundo feliz que pregonaban sus mentores sino a una era de discordias sangrienta. La larga historia de repentía de las clases peligrosas está lejos de haber concluido. Concurada durante décadas la revolución social es decir la opción de acabar con la explotación de los seres humanos y de la naturaleza para construir un mundo nuevo no solo sigue siendo viable sino cada vez más urgente. La carga energética que durante más de dos siglos ha levantado pueblos y hecho saltar edificios históricos seculares no está agotada. Hoy la revolución no tiene por qué ser violenta entre otras razones porque no se puede combatir la enajenación con medios enajenados y porque la capacidad destructiva de nuestros enemigos es inmensa. Si la revolución de nuestro tiempo ya no puede parodiar al octubre soviético puede en cambio buscar fuentes de inspiración en otras experiencias. Una de ellas es precisamente el anarquismo. Una de ellas insisto porque también hay que entender que el anarquismo es somos o es una corriente y que tenemos que aprender a hablar con nuestra gente porque no podemos hablar únicamente entre nosotros. Apenda ese anarquismo como diría Albert Camus a esta parte calurosa del ser humano que no puede reducirse a la idea y que no puede servir sino para ser. Emplea una estrategia de profanación liberar lo que se encuentra encadenado para restituirlo a la esfera sensible y a un posible uso común. Bueno, esas observaciones sobre humanidad varian. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir además de eso? Que el anarquismo es por un lado una manera de estar en el mundo. O sea, más o menos lo que acabo de decir. Es la manera de decir no. Yo creo. Y en ese sentido como manera de estar en el mundo es inmortal. O sea, siempre ha habido y siempre habrá anarquistas que se llamen así o que no se llamen así. En las sociedades tradicionales también hay gente que se revela a la norma, que se revela a los abuelos, que se revela a los padres, que dice que las cosas se tienen que cambiar. Pero también el anarquismo es un movimiento histórico, concreto, que tiene una fecha y un lugar de nacimiento, que tiene una historia y que de alguna manera también tiene un momento de crisis. Entonces, en esta serie lo que pretendemos hacer es por un lado recuperar esta historia. Y bueno, si hablamos de la historia del anarquismo, hablamos de la historia del movimiento más calumniado, más vilipendiado, más emarginado de todos los movimientos que surgen a partir del movimiento obrero. Y es un poco la idea de este programa. Por lo tanto, lo que pretendemos hacer es examinar esta historia e entender eso que estamos diciendo, que anarquismo es también una manera de estar en el mundo, una manera de relacionarse con las otras personas y ver en qué medida esa experiencia histórica que surge en la primera internacional, que surge como corriente del AIT, que la organizan Bacuulim y todo lo que hablaremos y que todos ustedes conocen, pero que vale la pena de volver a reconsiderar, en qué medida esa experiencia histórica que luego no es sólo una experiencia de teóricos brillantes y de personajes que nos animan a ser como ellos todavía el día de hoy, sino también de hechos históricos sin grandes personalidades, pero que son significativos como la Comuna de París, la Revolución Rusa de 1905, etc., todos esos hitos históricos, la idea que proponemos es de volver a examinarlos a la luz de nuestro presente, a la luz de establecer un diálogo con el pasado para retomar los sueños de nuestros abuelos y volver a hacerlos realidad ahora. En ese sentido y para terminar, únicamente voy a comentar en qué consisten esas sesiones. Entonces, la de hoy implica que después de esta rápida charla nos pongamos de acuerdo y ustedes nos digan si les parece el proyecto o si no lo podemos cambiar. Siguiendo este esquema, la próxima sesión que sería el 23 de mayo implica examinar eso que hemos llamado filosofías antiguas de la libertad y serían los antecedentes a lo largo de la historia universal de lo que consideramos una actitud o una manera anarquista de estar en el mundo. Cada sesión estará a cargo de una persona diferente. Después, la tercera sesión se llamaría William Godwin y Charles Fourier. Bueno, eso ya no son los antecedentes cósmicos, digamos, sino son los antecedentes inmediatos de lo que luego va a ser el movimiento anarquista como se va a organizar y entonces sigue claramente la necesidad de hablar de Proudhon a quien, como todos sabemos, le debemos el nombre de anarquía. Después viene justamente ya estamos en julio el nacimiento del movimiento obrero y la IT donde surge el anarquismo como corriente organizada porque otro mito que hay que desmantelar es que el anarquismo está en contra de la organización. El anarquismo creo yo está en contra de la organización autoritaria, está a favor de otro tipo de organización. Pero todo eso lo podemos discutir. También tomando en cuenta que en efecto en el movimiento libertario ha habido los que se llaman los antiorganizadores y los individualistas que también han hecho aportes interesantes y vale la pena contrastar las posturas de los que estamos a favor de la organización con los que en cambio pregonan un anarquismo de tipo absolutamente individualista que de todos modos es algo que tenemos que considerar. Después bueno tenemos los primeros dos clásicos Bakunin y Recruz siguen otros dos que son Kropotkin y Malateza claro que cada una de esas sesiones sería mucho más tiempo. Luego el hecho histórico ya estamos en agosto en la comuna de París que hemos llamado una fiesta en el siglo XIX que así le llamaron a los situacionistas luego viene la revolución en Rusia la revolución social en España libertarias bajo el término libertarias esta es la sesión de septiembre incluimos por supuesto la discusión sobre el grupo que así se llamó mujeres libres en la revolución española pero también el aporte de diferentes mujeres al anarquismo luego pasaríamos al anarquismo en México y los orígenes o sea Plutino y luego el anarquismo en la revolución mexicana ya estamos en octubre el anarco sindicalismo en México o sea con eso son tres sesiones consagradas al sindicalismo al anarquismo mexicano ustedes dirán si se necesitan más y luego tenemos ya en noviembre el regreso de la anarquía que es un poco la idea que después de la crisis que implica la derrota de la revolución española en los años 30 la inmigración a México y la crisis del anarquismo a nivel mundial y su renacimiento y luego hablaríamos de la crítica de la cotidialidad y la situacionista y la última sesión en diciembre sería anarquía aquí y ahora y ver qué hay de corrientes que queremos con las que queremos dialogar discutir etc. a todo eso falta si descubrimos que nos gustó la experiencia y que queremos seguir podemos luego ya el año próximo seguir el taller hablando de otros aspectos del anarquismo que no hemos contemplado pero que son interesantes el anarquismo en el cine el anarquismo en la literatura el anarquismo en la música la música acá tenemos un exponente cuestión pan etc. etc. entonces eso depende de todos nosotros la posibilidad de seguirlo o decir que ya después estamos hasta la madre y le paramos y con eso concluye gracias bueno entonces la idea es de que esta primera sesión es qué significa ser anarquista por qué aquel que se asuma anarquista qué es lo que lo motiva a ser anarquista qué es lo que plantea como actitud de vida como mucha organizativa o como no sé propuesta de vida entre los demás entonces la idea es de que compartamos entre todos no se trata de especialistas sino que entre todos cada quien dé su opinión y en base eso todos nos vayamos enriqueciendo es una especie de seminario de mucho tiempo en quien se lo viente de principio a fin nos va a aprender bastante sobre el anarquismo quienes ya sabemos algo de anarquismo vamos a volver a leer a releer y obviamente eso va a enriquecernos es importante para nosotros la memoria somos un movimiento que reivindicamos nuestros antepasados que reivindicamos las luchas pasadas porque nos sentimos orgullosos de ellos ciertamente el anarquismo carga muchas derrotas pero también carga muchos momentos brillantes aunque sean momentáneos o instantáneos que eso también nos llena de esperanza para poder decir que podemos hacer algo más en el futuro pues aquí nosotros vamos a hablar de moderadores quien quiera abrir y tomar la palabra adelante qué significa ser y estar anarquista el día de hoy pues bueno antes que nada pues el anarquismo es más bien una filosofía pero no una filosofía que tenga una estructura fija es una filosofía que desestructura todas las estructuras impuestas entonces entonces para esto pues tenemos que no ir en contra de una moral sino analizar la moral en la que nos encontramos la cultura en la que nos encontramos y poder modificar la forma en la que nos relacionamos con los demás seres vivos con las demás personas o sea y me refiero a seres vivos porque no solo somos humanos aquí o sea habemos animales plantas entonces es la manera en la que nos tenemos que relacionar todos los seres vivos una libertad absoluta pero en primero igual no sé muchos de los compañeros han estado en desacuerdo conmigo con lo que he dicho en que la libertad empieza por uno mismo empezamos a liberarnos de los dogmas de los prejuicios hasta de las mismas situaciones familiares en las que decidimos dejar o romper esas corrientes para empezar de nuevo entonces el anarquismo es eso es amor es libertad es volver a empezar bueno para mí una cuestión sería interesante que hubiera un relator que le tocara las ideas centrales que la empresa cada quien que hubiera que se considerara una mejor social si este claudio propone si alguien se ofrece hacer una pequeña memoria de las ideas de eso se trata que cada quien te dé su idea cada quien proponga lo primero que hay que aclarar es que el anarquismo no es una sola teoría hay muchas maneras de entenderlo ya lo dijo claudio de alguna manera hay organizativos hay gente que no es organizativa y hay muchas más variantes entonces adelante quien quiera tomarlo vamos a hacer que sea breve dejemos que la mayor gente participe y si alguien tiene alguna pregunta o duda pues que la lance y aquí en vez de todos también la podemos responder o hacerla más grande la duda adelante yo creo que un poco el anarquismo como exponía claudio y explicaba toby también es sobre todo una forma de pensar y de actuar una forma de pensar y de actuar en específico en contra de las relaciones de dominación es decir las ideas que construimos para tejer relaciones diferentes en base a la libertad pero también las prácticas ligadas a estas ideas que no solamente es una ideología pues es un actuar y es un actuar constante cotidiano y político no solamente es un actuar en las esferas de los movimientos sino que también tiene una fuerza sin la cual no existe ese actuar colectivo de movimiento que es el actuar cotidiano si no cambiamos las relaciones de dominación de manera directa en nuestras interacciones humanas pues entonces nuestros movimientos no van a cambiar las relaciones de interacción sociales entonces yo creo que un poco esta parte es importante porque no divide como entre el actor individual y el actor colectivo o político es una congruencia entre estas dos entre el pensamiento y la práctica y que es bien difícil pues porque tampoco me leo los libros anarquistas y ya soy anarquista y ya no ejerzo poder y mira me tengo una A y ya eliminé todos mis vicios de poder no, la neta es que no y muchas veces incluso nuestras A's son un escondite de nuestras formas de ejercer poder también y entonces es un actuar bien complejo porque crecemos nacemos nos construimos como individuos y como colectivos en una sociedad basada por todas partes en relaciones de poder a nivel económico a nivel colectivo a nivel cultural a nivel familiar y entonces escapar de eso no solamente es voluntad de querer escapar por ahí empieza y esa parte es importante pero no solamente es la voluntad sino también el crear espacios donde esa voluntad pueda materializarse y crear otras relaciones de poder que se concreticen entonces yo creo que por ahí para mí eso es el anarquismo ¿alguien que decía Pinocho? bueno pues ahora sí que retomando ya lo que es lo que han venido tomando los compañeros hay como ciertas direcciones como que ciertas metas que algunos tienen que el anarquismo como tal no define porque como hemos estado comentando son distintas direcciones son distintas acciones que van tomando cada uno estas acciones como decían hace rato pueden ser tanto individualistas o colectivistas esta es una gran polémica que se tiene dentro del anarquismo ¿no? que tanto puedes construirte deconstruirte siendo individualista colectivista ahí hay una crítica que de mi parte siempre tengo que son las dos si no empiezas tú como a hacer una destrucción y co-destrucción de ti mismo no vas a poder llegar ni siquiera como a tener una relación con alguien más con un otro entonces a partir de eso ¿cómo vamos a considerar la anarquía? ¿qué son esas cosas que vamos a ver de la anarquía? aquí vamos a aprender mucho quizás teóricamente viendo los libros ya muchos hemos leído varias cosas en los libros pero eso neta a veces no es ni la anarquía que puede vivir porque una cosa es lo que se ve en Europa que es principalmente los expositores vamos a tener otro tipo también en América Latina vamos a tener aquí en México otras vamos a tener distintas culturas entonces tenemos que hacer también un estudio de las culturas ¿cómo va a interceder esta manera de pensar de criticar principalmente y después de accionar ¿no? porque la crítica y la acción son las raíces con que esto se va forjando y algo que mencionaba muy importante compañeros es el poder ¿cómo vamos a poder destruir? porque está muy cañón esta idea de la destrucción del poder cuando la tenemos tan arraigada y no solamente en elementos superficiales sino inconscientes y tan adentrados por toda la conducta que nos ha este como marcado como estereotipo la sociedad y que a veces no vemos y eso es para todos ¿no? muchos como dicen no, ay sí yo ya soy bien anarquista ¿no? y ya bien amor libre y toda la onda no más o sea como que luego hasta su amor libre es se transpola a una 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 marcada dominación entonces eso es lo que a mí no se me late la idea de ir tomando temas irlos destrozando hacerle crítica crítica ahora sí que esto es una como manera ¿no? de llevar aquí la plática para darle más movimiento porque aquí como que todos están apagados nadie habla nada más como que vienen a escuchar y pues no venimos a escuchar venimos a debatir venimos a hacer cada idea así una mierda y de esa mierda construir algo entonces bueno a ver ¿quién más? sí para agregar esta idea de la libertad como una práctica también como una ética pues hay algunas herramientas que son de la anarquía uno que tiene que ver con la solidaridad con el apoyo mutuo y sobre todo a entender la diversidad como la riqueza lo mismo que el estar creando y hacer propaganda entonces justo hace un miércoles en la biblioteca social reconstruir teníamos el mismo ejercicio parecido sobre hablar cada quien bueno pensábamos en eso en exponer desde donde veníamos con la idea del anarquismo y demás y fue muy interesante que había una chica porque en estas pláticas nos damos cuenta muchas veces que el academicismo está siempre sobre volándonos y y cómo tratar de escapar de eso y que no sea el especialista o el que más ha salido entonces fue algo bien padre que una chica no recuerdo su nombre nos propuso pararnos y hablar con otro o sea con el otro cualquiera que no conocieras que era anarquía para él entonces fue bien bonito porque por ejemplo yo de tener una idea así como pues sí así como muy construida de repente me encontré con una otra chica que decía que para ella la anarquía era un proceso también de autocontrol por ejemplo entonces a mí esa idea me la llevé toda la semana y creo que eso es algo también que es bonito pues vernos a los ojos y la anarquía yo creo que parte del trabajo que se está haciendo desde siempre es justamente eso romper moldes que nos lleven a caminos ya hechos sino buscar nuevas posibilidades bueno yo voy a ser un tanto más concreto he escuchado a veces palabras que se replican dentro de la trampa en la que vivimos de la socialdemocracia o el marxismo en el mismo si bien es cierto que la anarquía es el camino a la libertad a la libertad total tenemos que ser bien claros en nuestro mensaje y en nuestra idea de la anarquía y del anarquismo la libertad total es la libertad económica la libertad entendida desde la colectividad no por nada también los anarquistas somos comunistas libertarios no podemos separar la teoría de la teoría de la práctica y reinventar constantemente el anarquismo por decir bueno eso es mi opinión tampoco yo tengo la solución a todas las cosas el camino a la anarquía es un constante cuestionamiento sí pero no podemos partir de la nada compañeros no podemos decir que la anarquía es un proceso y en esos procesos su servidor que tiene cuarenta y pico de años pues ya lo escuchamos es un proceso y como es un proceso ya podemos esperar mil años la anarquía debe de tener sus bases teóricas y de hecho lastima escuchaba a un compañero decir y aquí pues nos vamos a hacer mierda con un hijo nos vamos a destrozar el anarquismo pues viene de la Europa ¿no? y llevamos mucho tiempo escuchando también el discurso que los anarquistas pues somos ¿cómo decirlo? eurocentristas ¿no? bueno pues la anarquía no es eurocentrista porque tiene un carácter internacionalista la anarquía ha existido desde antes de la anarquía incluso en nuestros pueblos un ejemplo muy claro son los tocolabales los pueblos nahuas la anarquía no tiene principio y por eso tampoco tiene fin la anarquía no es ni eurocentrista ni machista ni patriarcal el mismo Proudhon en su tiempo ya describía el patriarcado Kropotkin hablaba de la liberación de la mujer ya no se diga Luis Michel que hundeó la primera bandera negra las mujeres de la comuna de París etcétera entonces para mí la anarquía es el camino a la libertad a la libertad de los trabajadores de los productores la anarquía sigue esa libertad económica en donde nos dice para todos el pan para todos la tierra para todos la ciencia para todos todo la anarquía es que los trabajadores y los productores tengan en sus manos sus propios destinos tomen posesión de los medios de producción y colectivicen la anarquía es destruir el Estado destruir el capital en eso debemos estar en concreto y en eso debemos debatir para que no con el tiempo a la larga sigamos como ya lo dije esos caminos tramposos de la socialdemocracia o del marxismo o del minismo o bien hoy del pensamiento de colonial que tanto daño le ha hecho a los movimientos porque tras este pensamiento de colonial pues está el bienismo postmoderno más tradicional recuerdo una frase de Kropotkin de la conquista del pan que ejemplifica mucho los anhelos de la anarquía que es la anarquía y hacia donde vamos Kropotkin decía el pueblo sufre y pregunta que hacer para salir de la miseria y creo que eso es lo que todos queremos para todos entonces él mismo responde en la conquista del pan reconocer que cada quien y cada cual tiene ante todo el derecho de vivir y que la sociedad deberá repartir entre todos y sin excepción los medios de existencia de que dispone cobrar de suerte que desde el primer día de la revolución sepa el trabajador que un nuevo horizonte se abre ante él que en lo sucesivo nadie volverá a dormir debajo de los puentes contra los palacios a gritar de frío fuera de los comercios de pieles a padecer ayuno mientras haya alimentos sea todo para todos y prodúzcase al fin una revolución que piense en las necesidades del pueblo antes que leerle la partilla de sus deberes bueno pues gracias compañeros para ver su la noticia y las observaciones a los compañeros que han pasado hola yo considero plenamente lo que dijo el compañero que anteriormente pasó así que no me voy a concentrar en decir lo que es la anarquía bueno en personal para mí es remitirse de forma breve remitirse a lo que no es autoritario y bueno podrían a partir de ahí obviamente hay una teoría hay un marco teórico que se ha ido formando a partir de muchos movimientos sociales ya sea en América o en Europa sinceramente para eso es precisamente las pláticas las charlas porque no podríamos llevarlo a cabo en una sola sesión eso es lo que yo considero sin embargo quiero tocar otros puntos que a mí me parecen de interés y que los anoté aquí bueno principalmente es sobre este concepto la ¿cómo lo podría llamar? la replicación al 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 concepto de la anarquía fuera de esto de este círculo que es precisamente lo que hablaba el compañero Claudio bueno de hecho anoté varios otros puntos cómo se puede hablar de anarquía para los que no no quiero decirlo de esa forma pero pues sí para los no iniciados porque cualquiera de nosotros bueno puede agarrar un libro de Kropotkin puede agarrar un libro de Matesta Bakunin de cualquiera que se les ocurra de Joan Moss también pero aparte de los que aquí estamos a los que aquí nos interesa de los que queremos seguir viniendo a estas charlas a estas pláticas a este tipo de curso ¿cómo se llega a a las personas digamos de un modo al otro que no es anarquista o que no se considera anarquista otro bueno es precisamente es una implicación del punto que anteriormente traté ¿no? de lo que yo llamo el concepto de ciudadanía la ciudadanía no como no vista como un concepto negativo sino como un concepto este bueno lo voy a decir por el momento coyuntural que está allá afuera no aquí adentro obviamente hay un momento coyuntural que está en boca de todos que es las elecciones como si la acción de votar bueno obviamente para nosotros no no remite absolutamente cambio alguno en la estructura del poder sigue habiendo jerarquías bueno sigue habiendo este tipo de ejercicio de poder no no hay realmente un como podría decirlo no no es un es que no hay una estructura que ellos piensen que realmente es otra cosa posible ¿no? ellos creen que la jerarquía es así y las cosas deben de continuar de esa manera ¿cómo puedes decirle a alguien que ese y ese para ellos ese concepto de ciudadanía cómo puede decirle a un ciudadano remitiéndome a un concepto similar obviamente no puedo definirlo de forma adecuada en este momento pero espero dar una una clara forma de lo que considera lo que se considera según un ciudadano ¿no? aquel que cree que realmente hay una hay una estructura bien definida que se considera democracia y que a partir de ahí se reduce simplemente a la emisión de voto ¿no? ¿cómo puedes decirle a esa persona que el voto realmente no es significativo es significativo para ¿para qué? para para legitimar un poder que de por sí ya es ilegítimo ¿no? bueno eso es en cuanto a la difusión de la anarquía dentro de una sociedad occidentalizada obviamente y bueno este punto lo dejo a un lado porque ahorita me surgió otro pensamiento y es precisamente de en cuanto a las comunidades indígenas ¿no? a las comunidades que nosotros llamamos indígenas ellos tienen distintas formas de pensamiento no es la no es la forma de pensamiento occidental que nosotros creemos para bien como dijo el compañero o sea tienen otros conceptos no puedes llegar y decirle esto es anarquía o esto es anarquismo porque ellos ya tienen una palabra para para lo que nosotros definimos para la libertad para una libertad que consiste principalmente en la crítica no solamente una crítica de autoridad definida sino una crítica misma de pensamiento ellos ya han definido otras formas ¿no? bueno y no podemos prescindir realmente de todas estas comunidades son parte de nosotros son parte de esta red que llaman México ¿no? o sea esta cárcel diría yo porque sinceramente ha bueno sinceramente para mí las comunidades yo he trabajado bueno no he trabajado trabajado ¿no? pero he pasado tiempo en comunidades indígenas en las que ellos ya están organizados ellos ya tienen redes de apoyo en las que presiden completamente del estado y de la autoridad no sé si hagan charlas como las nuestras pero seguramente lo harán en forma asamblearia ¿no? o sea nosotros no podemos para mí no podemos simplemente ignorarlas si de alguna forma de toda esta charla de todo lo que va a durar a lo largo de todos estos meses surgiese algo surgiese una red de apoyo de aquí al menos no de todo el país o de toda América sino al menos del Distrito Federal bueno no sé si debería tocar este punto pero mejor lo dejo para la próxima vez ¿no? bueno es que se trata de la cuestión historicista ¿no? bueno de de algo como de la perspectiva histórica diacrónica de este de tratar a a los movimientos como si fueran parte de un de de una de una misma línea creo bueno creo o considero no sé si estoy en lo correcto o no pero quizás deberíamos de tratar de de agotar todos los medios de que el trabajo de investigación sea completamente exhaustivo tenemos tenemos varios este ¿cómo se llama? ¿hay un programa? bueno es un programa ¿no? en el que precisamente se enmarcan escenarios escenarios históricos en los que pudiésemos de alguna forma ahondar sin olvidar sin olvidar la sin olvidar el contexto histórico en el que se encuentran y no ir tan más allá de bueno estudiar ese contexto histórico estudiarse la cuestión social de lo que se encontraban en ese momento y de la forma en que surgieron las ideologías o las teorías de todos los autores que nosotros estamos estudiando o que hemos leído ya ¿no? algunos bueno yo no me he leído a todos pero me he leído algunos y tener en cuenta precisamente ese contexto sociopolítico si lo quieren ver de alguna forma y pues ya ¿no? o sea esa sería una perspectiva bueno sería una propuesta para las próximas sesiones adelante Lorenzo bueno pues buenas tardes compañero más bien aquí uno ya tiene un poquito de tiempo simpatizando con esta idea ¿no? muchos de nosotros venimos de pues de el movimiento punk de ahí pasamos al estudio serio de las teorías anarquistas y bueno este ya ha pasado mucho tiempo y yo veo muchas autocríticas que tenemos que hacerlos nosotros mismos ¿no? es importante pienso si leer a los a los clásicos de del ideal y a mí en lo personal este yo comparto ¿no? lo que dicen los diferentes autores pero yo me centro un poco en lo que estaba diciendo el chico anterior que me sucedió antecedió es bien complicado y yo ya aprendí algo que yo no tengo que imponer las ideas mis ideas a otras personas ni creer que porque no piensen como yo ellos son estúpidos ¿no? hay mucha gente que milita en los partidos bueno yo me concreto a uno que ahorita es la moda en lo que pues yo no los llamaría de izquierda pero bueno eso es morena hay gente que es pues es buena gente pues pero ellos creen que yendo y a votar ya es todo y yo les comentaba que no que eso es parte de lo que podemos llamar y la democracia es algo muy extenso pero yo yo estoy ahorita en el rollo de de irme imponer ¿no? cuando hace mucho tiempo yo intentaba ¿no? tal vez este malamente o no sé si de buena fe este para que esto crezca yo creo que es necesario que la gente lo sepa y también creo que es importante tener pues lo más ser lo más congruente lo más éticos lo más honestos posible nosotros para poder este pues hablar de esto ¿no? que ha habido hombres y mujeres que dieron su vida por esta idea ¿no? este ¿cómo le podemos hacer para llegar a la sociedad? yo veo que pasa un tiempo y seguimos los mismos claro hay nuevos nuevas generaciones eso es algo muy padre pero realmente yo veo a los mismos compañeros que yo conozco de hace no sé al Toby lo conozco hace como 25 años más o menos y veo otros compas más jóvenes y me da mucho gusto pues pero a lo que yo quiero llegar es a a nosotros ¿no? nosotros ¿qué vamos a hacer con nosotros mismos? porque la verdad hay gente que de veras da mucho que desear se dice anarquista y pues nada que ver ¿no? entonces es necesario que tengamos esta esta onda de intentar no ser machines no ser patriarcales no ser autoritarios no no imponerlos ¿no? de veras a mí lo personal eso a mí me ha costado mucho pues hasta sufrimiento ¿no? por querer imponer algo que ahora entiendo que no es bueno no es ahorita ya hace tiempo entonces este qué bueno que se va a hacer este círculo yo vengo con la después de de seguir apoyando de seguir ayudando pero también si les dejo esto de de el anarquista no es el que se reaga y sale a la calle a meter madres y a robar eso no es el anarquista eso es un vándalo ¿no? este por ahí escuchaba al Taibo que un día un güey le dijo pues que yo soy anarquista y por eso le doy la madre al semáforo o sea eso no es anarquismo perdón ¿no? y eso son las autocríticas que uno se tiene que hacer para intentar este limpiar el hombre yo me acuerdo cuando estuvo siempre he estado hace unos años la represión la verdad el único que dio la cara pues fue al Toby fue Nacho y muchos nos escondimos y entonces yo les comentaba a la gente yo mismo en los foros donde yo escucho que hablan anarquismo y yo hablo y les digo esto no es ¿no? no es por esto y por esto y por esto es defender algo tenemos que defender algo porque si nos decimos o si empatizamos lo hemos dejado muy solo ¿no? yo lo he visto al Toby que él habla en la universidad que habla en los videos y ¿quién más hace eso? ¿no? muchos le saben a la comunicación muchos tienen mucho arte mucho arte hacen muchas cosas ¿no? y la verdad es que muchos no lo hacemos entonces yo veo por ahí yo sigo creyendo que esto es algo muy bonito para mí y yo creo que para muchos de ustedes pero yo creo que hay que trabajar más hablar menos y sobre todo con los hechos ¿no? yo veo que se hacen cosas muy padres pero también veo a gente que dices este pues ¿qué onda? ¿no? ¿qué onda? nosotros ¿por qué hablamos? si damos mucho que decir las cosas y bueno pues gracias compañeros ojalá y de esto salga algo bueno para seguir haciendo las cosas gracias ¿hay más que hablar? miren este algo con lo que debemos siempre tener claro es que el anarquismo tiene un gran problema una gran pregunta que siempre se plantea ¿qué tenemos que transformar primero? ¿la sociedad o el individuo? ya Claudio Albertani decía que hay dos tendencias vamos a llamarle muy general que es de las individualistas con varias vertientes y la parte organizativa desde mi punto de vista creo que las dos se combinan tenemos que ser individualistas en ciertas cosas tenemos que tener necesidad reclus trabajarnos un carácter un camino una forma de ser una forma en la que decimos este soy yo eso implica una ética una forma de comportamiento implica muchas cosas que tiene que asumirse esa persona como anarquista Maratesta decía una cosa que siempre me impresionó que decía entre lo que decimos que queremos ser lo que somos en un abismo bien grande por lo general casi nadie puede decir yo soy anarquista la de veras porque siempre tenemos deficiencias y Maratesta nos recomendaba la idea es de que ese abismo que tenemos tan grande entre lo que somos y lo que queremos ser cada vez sea menor una vez establecido eso entonces uno se forma un propio carácter una propia crítica una propia manera de ser obviamente excluimos la violencia excluimos el abuso no hay nadie que pueda decir tú eres anarquista y tú no el anarquismo es tan amplio que no tiene límites y que no tiene no tienes presidente no tiene alguien con la autoridad y a tú sí y tú no el anarquismo es tan amplio que cualquiera puede decirse que es anarquista en ahí no va a impedir el anarquismo no va contra sus mismos símbolos en la misma la podemos denostar en la misma bandera negra podemos decir hay que quemarla porque no respetamos nosotros absolutamente nada que implique división o separación entonces el anarquismo es una conducta interna pero después viene aunada a una conducta social es decir yo soy de los anarquistas que creo en la organización creo que para transformar esta sociedad solamente puede hacerse con la voluntad de personas que se integran con voluntad de personas que quieren trabajar con un ideal entonces a grandes rasgos el anarquismo lleva una ética personal y una ética social a veces el problema es cuando la ética individual la queremos pasar a la colectiva voy a poner un caso no sé, extremo alguien que le guste el color rosa y que después diga porque a mí me gusta el color rosa quiero que todo se vistan de rosa el caso de que yo soy vegano entonces queremos que la sociedad toda sea vegana queremos que entonces ese es un eso tiene que ser decidido al interno si alguien decide ser un anarquista que no toma pues ese es muy su problema y si no quiere tiene que todos los demás no tomen pues entonces no es su ética es su forma de ser entonces el anarquismo tiene muchas escuelas muchas corrientes pero en general concluye en un solo hecho el deseo de alcanzar la libertad unida a la justicia en el sentido económico y social entonces ese es básicamente de grandes rasgos y la gente cada quien pagará su propio camino algunas tendrán que ser anarcosindicalistas habrá quien detirase otros ideales anarquistas pero bueno eso es un trabajo con uno mismo y con la sociedad cómo vamos a cambiar la sociedad empezamos con nosotros pero también necesitamos cambiar la sociedad para que el ambiente sea más fraterno para que otras personas puedan encontrar el camino más fácil para llegar a un nivel libertario buenas tardes para mí en lo personal creo que el anarquismo es un sinónimo de epistemología que constantemente nos pone en cuestión de decir bueno cómo estamos aprendiendo lo que aprendemos por qué lo aprendemos para qué lo aprendemos ya que yo creo que el lenguaje está cabrón porque si no tenemos en cuenta conciencia de cómo estamos construyendo y con qué de pronto podemos tener estas cuestiones que ahorita comentaban como este lenguaje patriarcal o este concepto de masculinidades y femenidades hegemónicas y que de pronto bueno podemos estar replicando este tipo de circunstancias entonces para mí en lo personal ha sido como algo fundamental también algo que me ha gustado mucho de esta forma de pensamiento y de vida es esta cuestión de acción directa desde una utopía orgánica desde un contexto en el que nosotros podemos tener una injerencia ya sea personal o social pero para mí en específico hablar de lo social más bien es como en un sentido de comunidad no colectividad en esta otra parte creo que bueno igual ya en la carrera de docencia ha sido como bien complicado porque de pronto es tratar de trabajar con todo esto y pues eso me ha enseñado que pues hay que tener un chingo de paciencia porque pues muchas de las cosas que nosotros estemos haciendo aquí tal vez no nos toque verlas y pues esto es como estar pasando la antorcha y desde ahí pues este pues ha sido como 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 muy presente esto no esta idea de ser constante y en este constante pues siempre estar como reflexionándonos y como ahorita comentaban construyéndonos desconstruyéndonos teniendo en cuenta que si no hay un antecedente histórico bien fuerte pero pues tampoco podemos ir de de así de rápido no porque pues luego podemos pasar por alto muchas cosas como ya han pasado creo que para mí el anarquismo es saberse creador antes que nada saberse artista y creerlo porque desde ahí bueno uno puede empezar a ficcionalizar este concepto que nos han inculcado de historia y saber que es eso una construcción una posibilidad y que pues en realidad hay un montón y que cada uno de nosotros es una de ellas como comentaba anteriormente creo que el anarquismo es algo muy importante y es un reto que es aprender a compartir y repito en el sentido para generar comunidad porque creo que es algo que nos está haciendo falta concientizarnos como individuos como colectivo y del colectivo tener en cuenta que somos parte de algo y que no estamos separados y que más bien pues a todos nos estamos molestando las mismas cosas o que tienen injerencia en ello en lo personal y aquí es donde incluso a mí a mí en algún momento me generó un poco de ruido pues bien sé que el anarquismo es una ideología un pensamiento filosofía etcétera etcétera pero de pronto creo que el anarquismo es más bien una herramienta que nos permite estar transitando en el devenir del tiempo porque de pronto no se podemos encontrar con ideologías ya bien concretas o con situaciones muy específicas y creo que esta forma de vida nos permite justamente estar dialogando y transitando entre ellas y ver bueno qué tipo de circunstancia uno puede estar haciendo a partir de el tiempo que le toque vivir y más que ahorita decían simpatizar con las ideas yo creo que para mí el anarquismo es empatizar con los otros para llegar y transmitir esas ideas porque si bien simpatizar tengo entendido es como ser agradable y creo que ser empático es como entender el otro para desde ahí empezar a construir desde las necesidades que podamos tener gracias a mí me gusta la palabra simpatía porque viene de en su origen etimológico viene de un sentimiento en común entonces creo que bueno no está tan separado de la empatía necesaria una vez que tenemos que hablar entre los anarquistas porque a veces tenemos usamos palabras y al menos para podernos entender qué significa cada palabra saludos compas me gustó ver a tanta gente reunida aquí retomando como varios puntos que ha dicho la gente por acá el compa decía es cierto da como cierta tristeza ver que hace seis años cuando se da como el último boom del anarquismo pues un buen de compas muchos preparatorias SH que fueron de explotó de alguna manera este pedo y que a seis años del 2012 pues prácticamente sigamos siendo los mismos de siempre igual para la banda de la biblioteca aplausos porque ellos dieron la cara cuando pues varios nos escondimos cuando la represión nos alcanzó y pues ante las patadas muchos tuvimos como que llevar el golpe bajo por acá se mencionaba algo bien importante como explicamos el anarquismo a las personas de a pie ¿no? por lo menos hace seis años nuestra chamba o lo que cada uno tenemos en el pensamiento que en aquel entonces pues éramos chicos que habíamos leído Dios y el Estado ¿no? que era la única formación teórica que teníamos algunos panfletos de buenites poquito material que existía ¿no? era un poquito complicado empezar a hablar de anarquía teníamos anarquismo para principiantes el que es como los libros de Ríos había poco material y la chamba primera era que tu mamá saliera de casa y que no pensara que la anarquía era nomás un bloque negro que se dedicaba a destruir sino que el hablar de anarquía el hablar de anarquismo significaba todo lo que hemos mencionado que es el apoyo mutuo la autogestión la solidaridad lo que nos enseñó aquella vieja España del 36 no todos los valores que se dieron dentro de la clase obrera es cierto por allá decían también el compa lo mencionaba durante muchos años se ha creído que el anarquismo es un proceso y siempre estamos en proceso y siempre estamos deconstruyéndonos y avanzamos pasito a pasito y vamos como muy lento pero seguimos avanzando puede que los marxos nos digan que somos efímeros y que carecemos de una organización porque no somos tan verticales como ellos puede que la banda ya ni siquiera nos tome en serio porque otra vez los anarquistas están escondidos pero yo creo que a lo largo de estos 6 años se ha chambeado mucho porque hoy conseguir material anarquista es un poco más sencillo para los compas que vienen empezando porque en las universidades ya no solamente se habla de materialismo histórico en el caso de la carrera de historia sino también se empieza a hablar de una historiografía anarquista que le escala a los pinches marxistas cuando se habla de anarquismo y que nos siguen tachando como de muchas cosas pero ya aparecemos por ahí hablar de un 2012 sí o sí es hablar lejos del 132 y de todos los movimientos pequeñoburgueses también se habla del movimiento anarquista de cómo se da con los compas del CSH en local todo lo que terminó generando vaya incluso los movimientos en las prepas que es donde me tocó vivirlo cuando se mencionaba que una prepa 5 o una prepa 6 eran como las prepas más fresas y que en ellas no existía organización de repente las prepas ya también eran un foco rojo para la UNAM porque ciertos anarquistas estaban organizando y de nuevo todos los medios intentaron tacharnos en mil cosas pero pues se siguió generando la chamba bien normal es cierto no caigamos también como dijo la compa no caigamos en esta onda como del que le más pues es más chingón porque al final de cuentas es cierto tenemos que de construir mucha de la teoría que vamos agarrando que vamos obteniendo porque esto se tiene que construir todos los días por allá se mencionaba hablar un chingo a toparse en el espejo y decir como de no me sigo siendo el pinche macho con mi compañera no sigo ejerciendo relaciones de poder con mis compas sigo siendo el violento el que no he entendido quizás como los conceptos chidos pero eso es parte de la autocrítica frente al espejo no se trata de decir quién es más anarquista o menos anarquista pero sí como dijo Joby tratar de hacer y como lo mencionó Malapesta tratar de hacer más chiquita esa brecha la anarquía más que un sistema de teorías filosofías doctrinas y demás a diferencia de lo que muchos piensan pues es lo que nos va guiando como todos los días a ser el tipo de personas que somos que hemos ya dejado como estas banderas como lo mencionaban no vamos con la bandera roja o con la bandera negra a todos lados si bien la anarca nos identifica hemos entendido que la simpatía se encuentra más acá que en ideologías de cualquier país que sea porque ante todo como dijo el viejo Bakunen Bakuni perdón nuestra patria es el mundo y nuestra familia la humanidad y pues ya no sé si alguien aquí me podría responder o ayudar a concretizar ese pensamiento de vandalismo separar un vandalismo y anarquismo entonces ¿cómo se pueden ocupar las palabras? es un debate bien grande obviamente ojalá alguien aquí quiera responder pero así solo a veces solemos ponernos moralistas a veces tenemos que ver algo que nos ponemos a veces ¿verdad? buenas tardes bueno creo que siguiendo como con la idea de todos un concepto bastante importante que para mí dentro de como yo veo la anarquía es como la responsabilidad cuando uno es responsable de sus actos individualmente y colectivamente creo que podemos ser un poco más coherentes y no llegar justo a la a la no sé cómo se puede decir como a la al querer imponer una tu misma ideología que supuestamente es libertaria ¿no? muchas veces creo que muchos personajes que malentienden la anarquía quieren imponer esas ideas y no todos vamos con una bandera de ay mira yo soy anarquista yo soy anarquista nadie hace eso o bueno si lo pretendes hacer creo que está bastante mal porque el simple hecho de tus acciones y cómo tú veas a ti mismo cómo te concibas el hecho de cómo tú te sientas respecto a tu sociedad es lo que te va marcando como un anarquista dentro de tu sociedad y es como puedes ayudar también a tu alrededor a que lo vean algo tan simple como el ayudarse ayudar a tu comunidad ayudar a tu familia es un acto bastante básico de anarquía y no por eso vas a decir es que yo soy anarquista hay muchas personas que tienen esas bases dentro de su vida y no lo saben como muchas veces lo mencionaron los pueblos indígenas tienen muchas bases o fueron mucho tiempo atrás sociedades con acciones libertarias y obviamente no necesitaron alerza ni vacuna ni cropotin para hacerlo creo que el simple hecho de ser responsable con nosotros mismos es como un acto bastante anarquista y hoy en día con la democracia el derogarle las decisiones a alguien más el decir ah bueno yo me escondo y que él elija es algo que tenemos que derrocar bueno yo solamente tengo un comentario respecto a los diferentes posicionamientos políticos que he escuchado hablar un poco al inicio que por ejemplo la lucha comunista es algo que ya ya fue y que tenemos que pensar nuevas formas de lucha o lo que mencionaba por acá el compañero como los pinches marxistas entonces me parece que eso es un vicio de diferentes organizaciones yo pertenecía un tiempo a una organización marxista leninista y un vicio fue justo que estábamos en contra de pensamientos anarquistas y como lo dice la compañera el ir a diferentes puntos y tener que implantar un ideal yo creo que ahí cuarta el trabajo comunitario y el trabajo de convivencia que es un poco lo que entiendo que es el anarquismo como el simpatizar el empatizar con el otro y yo creo que justo cuando empezamos a decir el marxismo no esto no o sea yo creo que es importante la crítica la autocrítica pero no el descartar como a estas otras opiniones sino más bien integrarlas y otra cosa es que me parece muy importante el seguir teorizando con autores clásicos pero hay que hacer una construcción para nuestra sociedad porque yo lo veo desde que militaba en esta asociación política marxista leninista que a veces nos quedamos en el mero ideal en el mero teorizar en el mero racionalizar y no se actúa y pues otra cosa o más bien como un cuestionamiento es que hasta dónde llega como esta cuestión de la anarquía porque ahorita como lo están definiendo pues quizá mi actuar es anarquista pero yo no me defino como anarquista entonces es necesario definirme para ser anarquista o más bien es una cuestión de actuar hola qué tal es mi primera vez en un lugar así vi la propaganda de la Alicia y dije voy a ir a ver qué pedo este quisiera comentarles algo espero no sea demasiado extenso y si les parece así pues en cualquier momento ya estuve y le paro me llamo Ratóstenes Florestox este y lo comento porque pues el pinche nombre es griego mi papá fue un matemático de profesión y dijo tú te vas a llamar así pero mi familia mi abuelo es un indígena se apellida Xochihuacaligua entonces siendo yo muy niño resulta que me llamaba Ratóstenes Xochihuacaligua o al menos ese debería de ser mi nombre no lo llevo así porque a mi abuelo cuando lo registraron le cambiaron el apellido al español entonces Xochihuacaligua según los que tradujeron al español el denuncia el apellido es Florestox crezco en una pinche contradicción siendo nieto de un indígena tlaxcateca para acabar la de chingar y entonces él estaba convencido de que no nos iba a enseñar a hablar náhuatl ni a sus hijos ni a sus nietos quería ahorita es que escucho este asunto del dominio escucho este asunto del autoritarismo y de pronto para mí yo sí quería aprender a hablar náhuatl y aprendí algunas frases pero ahora creo que por rebelde aunque en ese momento yo no me asumía como tal este entonces aprendí algunas cosas en náhuatl de una manera que no fue la que tal vez naturalmente me hubiera tocado este mi abuelo tiene ahorita 98 años bueno cumple el 24 de junio 98 años y sigue tomando pulque y cantando yo me volví como un coleccionista de contradicciones al menos eso era lo que yo vivía y entonces empecé a encontrar contradicciones en todos lados recientemente encuentro algunas que me parecen muy interesantes y que tienen que ver con estas cosas que mencionaban del feminismo y del asunto de la crisis ecológica la maldición se cumplió yo estudié matemáticas en la facultad de ciencias hice una licenciatura y una maestría después decidí que pues por ahí no iba al asunto y hice la carrera de filosofía y después me harté y mandé toda la verga y hice una banda de rock que se llama Xochivo sin embargo pues uno no puede evitar estar en el mundo como bien dicen aunque se sienta uno raro y se sienta uno que hay contradicciones por todos lados y no solamente contradicciones en este sentido lógico-matemático sino una contradicción vivida que padecide y que te pone a pensar entonces yo quisiera comentar aquí si alguien puede comentar algo al respecto me parece que la próxima dado que mi vida ha sido una contradicción y creo que la de muchos tal vez en cierto sentido se mueven en varias contradicciones sería oportuno y pregunto y me declaro un absoluto ignorante de la anarquía la próxima ontología debería de ser transitoria y debería de partir de la contradicción en cierto sentido como matemático me parece que viene todo el pedo desde el principio de identidad y este asunto absoluto y lo uno me llama la atención cómo reacciona la gente cuando se le hace ver que se está contradiciendo el color se sube a la cara hay una una reacción como muy violenta de desesperación y angustiosa cuando alguien me dice te estás contradiciendo y me parece que tal vez ese sería un buen lugar para comenzar tratando de aceptar la contradicción y bueno eso me ha puesto a pensar donde pensar para mí no significa elegir en un catálogo en un menú en una boleta electoral o en un catálogo de cosas que puede ser en la vida yo la verdad es que no sabía ni qué pedo con mi vida y estudié matemáticas porque toda mi familia son matemáticos y pues ni pedo ya me llamaba así pues había que hablarle entonces de repente pensar me parecía que era como liberar las cosas de sus determinaciones empezaba yo por mi apellido entonces fui con mi abuelo y le pregunté qué quería decir soy chigua y me echó un cholo muy chido y yo dije chale o sea cómo puede ser que ese apellido tan chido se haya reducido a flores pero bueno en fin leí hace poco y es la razón por la cual estoy aquí una declaración de un anarquista griego que decía algo así como que la verdad es que la revolución no garantiza nada y que los anarcos no deberían estar ahí por el mundo prometiendo o dando garantías de algo que los centros ocupan ocupas eran los lugares donde se trabajaba la insurrección y que no podían convertirse en lugares visitados por estudiantes los cuales esgrimían esta situación estudiantil como si fuera una ideología política y al final firmaba su carta diciendo rabia recuerdo mucho esa palabra porque me he sentido así muchas veces entonces parece ser que estoy en el lugar adecuado tratando de pensar a partir de la rabia tratando de pensar a partir de creo de una manera que no es la que se exige por ejemplo en los institutos de investigación y bueno no sé si soy anarquista parece han comentado aquí algunas cosas y parece que si no soy por lo menos parece que por ahí voy a ir en algún momento gracias por escucharme y ojalá alguien pueda comentar algo al respecto qué pasa con una existen las discusiones en la anarquía o con los anarquistas cuál es el punto de discutir si nos ponemos de acuerdo ese acuerdo lo vamos a defender o estamos en la era postmoderna donde cualquier interpretación está chida y amor y paz gracias ¿alguien más por acá en los canales qué pasa? ¿la historia? este pues ya me pasaron un poco por todas varias como diversas partes de la discusión intelectual político y pues en sí no consigo saber mucho de nada más que de mí mismo entonces sin entrar como en esas ondas de lo que quiere decir o los significados o históricos y voy a decir lo que para mí tal vez significa la anarquía porque sí también coincide que es como difícil que esté como embestida en una persona porque había que deconstruir un chingo de cosas entonces cuando empecé como a leer un poco entendí que había muchas cosas que me habían molestado o marcado desde muy chico que coincidían y que nunca había encontrado algo como que leyera o que me tocara estudiar en algún lugar que me hiciera realmente como sentirme que pertenecía a eso sí es un poco intelectual pero lo que voy a hablar es lo que yo interno significa para mí por ejemplo estar en un círculo como ahorita o en un tianguis donde hagamos truque o llevemos las cosas que hacemos cada quien con nuestras manos lo que hoy en día significa sin entrar mucho en las acepciones o profundidades y probablemente a lo mejor a alguien no le parezca que eso es pero a mí no me importa porque es lo que significa para mí entonces para mí lo que me ha dado la anarquía en mi vida es un poco esa sensación de de pertenecer a algo pero cómodamente no me refiero como pertenecer a una pandilla o a un grupo o a una elogia o a un elite sino pertenecer a algo que para mí es amable que es cálido que con la gente que yo en general conozco el apoyo mutuo es más que una frase o la solidaridad es una constante diaria en las vidas y aunque se pueda pensar que no vamos hacia ningún lugar porque está donde es eterna tal vez el hecho de que lo estamos practicando todos los días ya nos hizo que no lo podemos ver lo valioso que tenemos pero para mí es eso es una calidez es pertenecer a algo es sentirme seguro es sentirme querido así lo digo y entonces a mí mi pregunta es a veces ¿cómo transmitimos eso? o sea ¿cómo hacemos que porque también estando en otras posiciones o en otro tipo de vida pues la desesperanza con respecto a la política la económica o lo que es la vida puede ser como que la gente en eso piensa que no hay salida más que pues los caminos que ya están ahí que ya mencionaron y que lo hace brevemente como votar trabajar pues sí esclavizarte eso sí es la meta no creo que haya otra palabra por diferentes cantidades de dinero o beneficios entonces lo que para mí es eso es calidez es es pertenecer a una pues a un todo a un ente orgánico que a lo mejor sin darnos cuenta precisamente por esto de que es cotidiano que tenemos partes que otra gente no puede ver y que vive en la desesperanza varia gente a lo mejor a través de otro tipo de comunidades otro tipo de formas también se da pero en general por ejemplo aquí en la ciudad la desesperanza es algo muy cotidiano pues por como está diseñada la forma de vida por el mensaje que hay en los medios y lo que para mí es eso es una esperanza es cobijo es calidez es cariño es apoyo mutuo es solidaridad es autonomía y sin saber mucho esas palabras sí están profundo en mí y creo que a lo mejor no nos damos cuenta de que en realidad sí estamos haciendo permanentemente acciones y una forma que aunque en lo individual obviamente tiene este este confronte y esta parte que eternamente vamos a tener que estar luchando dentro de nosotros este pues que sería bien interesante poderla compartir con más gente porque yo cuando estoy como ahora o a veces que pues la neta ¿no? llevo a algún encuentro y a veces sí llevo para poner la comida comunitaria en el bote pero a veces no ¿no? y es un lugar que yo la neta de lejos o algo yo de todo corazón sé que es un lugar donde voy a llegar y puedo ser escuchado y que lo que sea se va a compartir y que puedo aprender y que puedo dejar de mí que es otra onda que el sistema siempre te dice a mí me vales más que si no me importa lo que haces y nada de ti es valioso ni lo que hagas con tu cerebro con tus manos con nada y entonces yo siento y entonces yo siento que puedo dejar algo de mí y pues para mí eso es bien chingón seguro no únicamente a través de lo que es como la idea anarquista se da eso pero bueno así me ha tocado ¿no? y no es la única manera en que lo he visto pero en que lo he podido desarrollar más y con verme con más personas que están haciendo lo mismo ¿no? entonces siento yo que tenemos algo bien valioso y que a lo mejor precisamente por eso lo estamos ejerciendo pensamos que no pero sería bien chido poderlo compartir bien gracias bueno para mí yo crecí en una familia una mamá comunista un abuelo exiliado y un poco anarquista entonces fue muy curioso porque todos esperaban que estudiara una ciencia social lo cual no se les cumplió y bueno empecé a leer anarquía desde mis ocho años me parecía algo muy curioso incluso lo despreciaba pero conforme fui creciendo no tenía dinero para mis libros entonces empecé a ver las desigualdades que uno sufre hoy en día en el mundo tanto económicas alimenticias educacionales de identidad de género etc etc entonces empecé a acercarme a mi papá y mi papá me empezó a desarrollar esta parte anarquista me decías que se rebele revelate contra toda imposición que tú tengas y la veas como algo que te hace daño o que te puede molestar y eso empecé a hacer digo trabajo me vendí al capitalismo eso sí lo debo de aceptar pero dentro del lugar donde trabajo es una planta manufacturera empecé a crear una sociedad entre mujeres que le llamamos red de apoyo las operadoras se sienten menos digamos porque pues no tienen más que una primaria a nivel escolar y no tienen un puesto de mando alto entonces no te pueden ver a la cara y yo les digo yo la saludo de beso de abrazo de tú como estás porque para mí todos somos iguales y a mí así me enseñan a nacer y a vivir para mí también esa parte es la anarquía ver a todos como un igual y nadie es por tener mayor o menor educación mayor o menor ingreso ser mejor o peor persona mientras que tú no lastimes a otra persona que es la parte del vandalismo como se mencionaba la anarquía es bienvenida en todos lados y en todos los rincónes entonces empecé a decirles ve a los ojos ve a los demás saluda a las personas no te creas o te sientas menos e incluso mis superiores me decían no es que te ves mal haciendo eso yo no me importa es mi identidad es parte de creer una utopía dentro de esta sociedad tan marcada tan estereotipada tan occidentalizada como todos lo han compartido dentro de esta de esta discusión tan amplia y tan enriquecedora que se ha llegado a tener hasta ahorita entonces esta red de apoyo consiste en que todas nos vemos como iguales empiezan a participar ya los varones y entonces si yo en ese momento tengo dinero que otra persona necesita se le brinda y esa otra persona no me da una garantía simplemente al día siguiente me lleva un loncho y si otra persona no tiene un cuaderno para su hija entonces yo o alguien más le da un cuaderno reciclado y así hacemos una cadena de apoyo en la cual yo creo que estoy creando una sociedad dentro del capitalismo que sí me explota nos explota a todos pero que es una parte en la cual se puede ver que otro mundo es posible les enseño yo que tengo un poco más de conocimientos en derechos laborales les digo no se dejen si trabajan los domingos que les paguen su horario triple o sea como educarlas de cierta manera para que ellas garanticen sus derechos ante el explotador ante el capitalista sí estoy en contra pero vivo de ellos es algo que sí he aceptado he asumido me he esclavizado como bien lo han dicho me da de comer hasta el momento pero pues bueno mi ideal y mi corazón es anarquista y lo va a seguir siendo y la verdad es que pues mientras yo pueda luchar individualmente y luego colectivamente como lo he podido hacer pues adelante y si de aquí podemos sacar como lo dijo algún compañero una sociedad de apoyo que no sea pues una sociedad capitalista sino de apoyo mutuo y de apoyo concientizado pues hagámoslo y hagamos ver al mundo al mundo que nos explota y que nos sangra que pues podemos hacer algo al respecto ¿no? que podemos hacer un cambio dentro de todos nosotros para que nos volten a ver sin decir ah no pues son delincuentes o rayan y roban oxos o sea roban la cerveza o sea no esas cosas no sino que más bien demostrarles que podemos luchar por un bien social que somos todos buenas noches buenas noches comencé a escucharlo mediante la música mediante la narcopunk me agradó me gustó la idea y comencé a a llamarme punk vaya ¿no? me gusta la la contracultura todo lo que lo que conlleva me parece que lamentablemente la escena se se corrompió demasiado y y cuando en un momento fue de protesta se fue ensuciando y pues no no es por no es por perdón tanto de manera discriminativa sino que empezaron a salir nuevas corrientes ¿no? y llamamos los cross le quitó el el significado de 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 lucha yo creo que otro punto que que hay que pues quedar es que hemos hemos estado infectados con con la comodidad con no sé ¿no? yo creo que como lo había mencionado antes tenemos a la mano muchas muchas herramientas para para generar pequeños bueno pequeñas acciones que generen grandes cambios por mi parte pues dejé el visu la verdad es que no es nada fácil difundir la idea viéndote tan tan vandálico tan tan erizado tan estoperoleado tan borracho no es nada fácil así que pues aunque sean críticas y no te importen hay que demostrar pues que que podemos generar un cambio ¿no? que tenemos un mundo nuevo adentro de nosotros que pues que no le afecta a nadie simplemente yo creo que hay que quitarnos la apatía juvenil que tenemos y y comenzar a generar pues si desde lo más mínimo como quizás optar por consumirle a a la gente que que con tanto trabajo acerca a los mercados no sé su lo que ven verdura vaya x cosa podemos apoyar con eso en vez de de comprar las grandes industrias o generar un cambio no sé hay mucha hay mucha banda que ya genera o sea parte bueno siempre ¿no? yo creo que pues más que nada el anarquismo para para cada uno de nosotros pues es diferente pero pues todos tenemos como que la la misma finalidad ¿no? pues es todo gracias vamos a empezar a terminar tenemos un horario creo que es conveniente que empecemos como se dice y también no lo prolonguemos demasiado la idea de todo esto es que nos estamos invitando que vengamos a aprender juntos que vengamos a leer textos que vengamos a discutir el marxismo se va a ver en la primera internacional en la revolución rusa en la revolución española tenemos muchas cosas entonces si alguien quiere hacer las últimas participaciones adelante bueno mi participación va encaminada más a una propuesta a definir lo que es anarquismo porque creo que ya aquí muchos platicaron al respecto gente que tiene mucha experiencia como anarquista así que me da mucho gusto volver a ver porque pues lo reconocí y está bonito pues porque pues encontrarte y la verdad me da mucha emoción que haya como mucha gente en este círculo de estudio digo a lo mejor después de las primeras tres sesiones todo va a acabar en cinco personas como siempre pero este pues la verdad es que va una propuesta la platico al final pero primero platico antes mi experiencia como profesor soy profesor del del politécnico una de las escuelas pues ahora en este en estos tiempos como más reaccionaria y complicado pero creo que ya eso se está permeando como en todas las escuelas hay un colectivo de estudiantes que se generó de la huelga del 2014 y los chavos pues igual que aquí por ejemplo probablemente pues haya gente que esté buscando precisamente qué hacer y creo que lo importante aquí y lo que sí creo es que aquí los que estamos escuchándonos por lo menos sí queremos un mundo distinto pues no sabemos a lo mejor qué mundo pero por lo menos sí queremos un mundo donde no exista todo lo que vivimos a diario y que en ese sentido a lo mejor no sabemos qué mundo y no sabemos qué camino tomar pero creo que pues un primer paso y eso es importante es estar aquí y de alguna manera pues sí preguntarnos y creo que eso es algo bien importante eso yo ya lo supe mucho del tiempo después de que leí de que vivimos o que viví con los compas como muchos movimientos sociales pues cuál es el papel que estamos jugando cada uno en esta sociedad y en ese sentido pues cuál es el rol por ejemplo cuando eres estudiante cuál es el rol que quieres jugar precisamente si es bien complicado por ejemplo lo que dicen cuando cuando dices chale pues estoy trabajando para el capital y es bien triste y a lo mejor es una de las contradicciones más complicadas y asumir esa contradicción pues es bien complicado yo doy clases en una institución pública y pues eso tampoco está padre porque a fin de cuentas también caemos ahí en la contradicción entonces sí es bien complicado eso pero de alguna manera creo que esto es un ejercicio bien importante así como por ejemplo lo he intentado hacer desde mi lugar de trabajo con el colectivo de estudiantes que pues se ha tratado precisamente de generar círculos de estudio y no en una onda dogmática de decir ah sí tienen que ser anarquistas pues porque incluso el círculo de estudio planteaba lecturas marxistas precisamente en esta onda de hablar de la primera internacional entonces no era como agarrar y decirles incluso a ver el anarquismo es como si fuera una clase académica decir entonces al final tienes que ser anarquista sino más bien de alguna manera pues darle las posibilidades pues o darle o encaminar pues probablemente la posibilidad de que adopten esa ideología y que en ese sentido trabajen pues hace rato y ya lo mencionaron varias veces ser anarquista no es decir pues soy anarquista yo hasta la fecha no puedo decir eso pues ¿por qué? porque efectivamente caigo en un chorro de contradicciones y es bien complicado pero de alguna manera pues trabajo para allá y lo que sí creo es que el anarquismo es el camino hacia el mundo que yo quiero y entonces en ese sentido lo que yo hago con esa banda pues es lo que hacemos porque somos somos todos pero bueno pues plantearles pues y a fin de cuentas lo que les digo ¿no? pues a lo mejor recuerdo aquel aquel día después de la huelga ¿no? que éramos efectivamente como veinte y pues que pues trae o sea traemos y pues los morros en ese sentido traen esa onda de porque queramos de hacer la primera lectura ¿no? y entonces llego a pues llegamos a la reunión y los morros como en chingas leyendo ¿no? porque no lo habían hecho porque efectivamente les da hueva porque efectivamente leer nos da hueva y en ese sentido pues los morros en chingas y entonces llegamos y pues así precisamente como en esta onda pues definamos ciertas cosas por lo menos digamos por qué queremos estar aquí que además eso también es bien complicado pues ¿no? y probablemente en ese sentido y eso va como parte de la propuesta pues creo que sí tenemos que hablar todos y creo que es bien importante porque a fin de cuentas cada uno tiene su experiencia desde donde está y eso creo que ayuda en mucho a nutrir como la discusión que se pueda generar para dar lo mejor y en una de esas y muy probablemente no pase saquemos una idea en colectivo pero bueno entonces pasó esto pasó esto y ¿cómo se llama? entonces ya dijimos no pues ¿qué pasó? y entonces los chavos como en esta una como espantados porque además soy el profesor de varios pues entonces era así de no pues es que yo no leí y lo decían como como pesar pues ¿no? como que efectivamente tenían que cumplir porque pues así se les dijo que tenían que hacerlo pues entonces pasó mucho tiempo el colectivo sigue hasta la fecha siguen buscando su camino efectivamente los círculos de estudio no se han llevado a cabo todavía y ya ya van cuatro digo ya van si ya van cuatro años y en ese sentido algunos sí efectivamente se asumen anarquistas pero pues a fin de cuentas no ni siquiera creo que tienen bien planteadas las ideas y precisamente por eso tampoco tienen planteado el accionar el cómo cómo llevar cómo aterrizar precisamente eso que tú dices que eres y llevarlo a la acción pues entonces en ese sentido va mi propuesta la propuesta va en que efectivamente a lo largo de las de las de las reuniones pues platiquemos la experiencia y de alguna manera tratemos de aterrizar precisamente esas ideas que estamos leyendo para de alguna manera encontrarle sentido incluso hasta plantear a plantear la contradicción porque de alguna manera de la contradicción pueden salir ciertas o se pueden demostrar ciertas verdades pues el matemático lo ha de saber entonces en ese sentido pues creo que si es bien importante por eso que todos planteemos precisamente nuestra experiencia desde nuestro lugar y que efectivamente a lo mejor esa experiencia va a ir en pro de las lecturas que tengamos y del análisis que hagamos o a lo mejor va a ir en pro de una cierta contradicción que nos pueda llevar a algo buenas noches la experiencia que yo tengo con el anarquismo tiene algunos años por influencia de con quienes me juntaba con quienes me reunía con quienes quiero con quienes llevan el corazón y pues ahí empezó todo pero ahora hablando de las contradicciones yo soy profesora de educación especial y milito en la CENTE soy militante de la CENTE nada más que allá al principio uno de los de los principios rectores de la CENTE porque hay unos principios entre ellos es el el camino al socialismo es donde yo no coincido pero finalmente vamos en el camino y mi trabajo de militancia en la CENTE no para es muy duro es muy ardo es muy intenso y cuando hemos llegado a este punto de decir ¿y tú qué? ¿por qué esto no? yo lo digo claro es esto yo no creo que que vayamos hacia allá sino que podemos ambicionar más yo creo que llegar como a esta parte de lo que hablaban que se conoce como el comunismo libertario creo que por ahí va más la onda entonces si hay muchas contradicciones pero en el camino pues podemos caminar juntos ¿no? con los compañeros bueno yo solo quiero responder la pregunta del compañero que hace un momento dijo bueno él hablaba sobre vandalismo y anarquía bueno primero que no me gustaría cambiar ese término vandalismo principalmente porque el término para mí proviene de del ataque mediático que se ha hecho al movimiento anarquista y bueno quiero cambiarlo más bien por violencia porque bueno no es que la violencia sea afín a la anarquía la violencia no tiene nada que ver con la anarquía ni la anarquía tiene que ver con la violencia sin embargo tampoco le es ajena como la violencia no le es ajena a ningún movimiento social no le es ajena ni siquiera al género humano hay un párrafo por ahí me parece que incluso Kropotkin lo habla sobre en Conquista del Pana incluso en su más famosa obra el ser humano tiene cierta agresividad pero bueno no voy a ahondar en ello ahora con el tiempo pero este es precisamente eso lo que lo que quería tratar la la violencia no es este no es el camino a la anarquía pero tampoco se descarta como movimiento social bueno y una última cosa nada más al final que todos hemos vertido nuestras opiniones me gustaría que las debatéramos no sé cómo está la dinámica ahorita pero que se contraponen algunas que se contraponen y me gustaría que las hablásemos si no es ahorita quizás en otro tiempo cuando sea necesario porque el diálogo es lo más importante de todo no solamente vertir nuestras opiniones sino contraponerlas unas a otras así podríamos generar un conocimiento un consultor verdadero bueno es todo sí la idea no es hacer la asamblea es muy larga sino que lo vamos a discutir nuevamente y en el transcurso en todas las reuniones vamos a seguir haciéndolo créanos que lo vamos a terminar así vengan al final solamente dos somos gente de esas que somos aferrados tercos que no nos cansamos es más fácil que se cansen ustedes a que nos cansemos nosotros y se van a llevar los temas quien quiera aprender junto con nosotros o nosotros aprender de los demás pues bienvenidos nos damos la palabra buena pregunta porque hemos discutido en días pasados entre nosotros si está esta página web que hemos abierto pero nadie de nosotros porque somos muy burros ha sabido cómo subir PDFs en esta web si alguien tiene la serviduría suficiente se agradece porque se pueden subir textos ah claro tiene que ser un grupo esta que se abreva es una página virtual entonces hay que cambiar la grupo así es es que se me ve olvidar bueno rápidamente bueno yo creo que este encuentro fue un éxito si escuchamos muchas opiniones de todo lo que se dijo quiero rescatar alguna más que rescatar enfatizar algunas cosas una es una propuesta práctica que surgió de compañero que habló de la cuestión de los pueblos indígenas en efecto si tenemos que incluir entre creo entre los temas que podemos debatir aquí cuál puede ser la contribución de los pueblos indígenas a la cuestión del anarquismo a la causa del anarquismo entonces eso lo podemos considerar en el programa y ver en qué momento llegamos a ir entonces esa es una propuesta práctica que implica la modificación de nuestro programa de trabajo que podemos discutir o sea la pongo sobre la mesa y se puede discutir la próxima vez para ir cerrando luego todo eso que hemos dicho entre todos pone sobre la mesa el sentido ¿por qué hacemos este tallino? entonces se ha dicho pero es bueno enfatizarlo bueno compartimos algunas ideas que este mundo es feo sucio malo injusto etcétera etcétera pero también sabemos que no es un problema individual y que solos no podemos resolver nada entonces lo que puede ser un objetivo creo yo de este taller es construir un lenguaje a través de compartir experiencias o sea aquí ya han salido muchas experiencias muy diferentes entre sí ¿no? personalmente soy de los que creen que a los anarquistas no nos corresponde especialmente crear organizaciones a los anarquistas sino hacer lo que hace la compañera estar en la gente e impulsar ideas libertarias digo ella porque está en la gente cada quien donde está ¿no? impulsar ideas libertarias prácticas libertarias de donde estemos eso implica que si logramos socializar nuestras experiencias podemos crear un lenguaje común que como comentaba la compañera que dijo que venía del marxismo o del lindismo por ejemplo si hablamos con un trotskista lo primero que no hay que decir es este cabrón de Trotsky que masacró a los obreros de Kronos y después a los campinos o sea podemos ver que es lo que en el lugar en donde estamos o sea en el lugar en donde estamos podemos ver que es lo que compartimos con este compañero que puede ser trotsky hasta estalinista puede ser porque no sabe quién es Stalin o etcétera etcétera ¿no? o sea pero eso por un lado por el otro nosotros sí sabemos que hizo Trotsky que hizo Stalin y por eso vale la pena ir viendo históricamente esos problemas porque no podemos olvidar que con esos métodos se construye una dictadura ¿no? entonces lo interesante que yo veo de este taller es como pasar todas esas experiencias compartirlas cada quien o sea no es una cuestión académica tampoco otra cosa ser anarquista no significa ser puros ¿no? o sea uno que asalta bancos no es más puro de uno que vende su trabajo en una fábrica o viceversa o sea desde donde uno está puede y debe porque como dijo todavía es una cuestión de una exigencia interior o ética o como la quieran llamar impulsar prácticas libertarias si uno se asalta bancos puede convencer a los otros que se pueden a los otros se asalta bancos que están con él como hacerlo de manera libertad digo valga la paradoja ¿no? pero por decir que no existe dice bueno yo quisiera ser anarquista pero todavía no lo logro porque me falta porque no soy suficiente no no es así cada quien cada quien tiene un millón de contradicciones y lo sabe e intenta manejar y donde estamos podemos actuar en la familia en el barrio básicamente en el trabajo todos más o menos trabajamos yo también soy profe y claro que es una contradicción luego tener que ver con los estudiantes porque uno es una figura de autoridad y hay que derribarla pero si somos profes podemos cagarnos sobre la idea de autoridad que uno mismo representa etcétera etcétera entonces para terminar creo que este ejercicio que estamos haciendo si puede ser muy fecundo en la medida en que logremos intercambiar experiencias ir elaborando un lenguaje también se ha hablado del lenguaje que nos permita salir del gueto y evitar de hablarnos únicamente entre nosotros entonces esta primera piedrita que pusimos el día de hoy creo que es un buen avance bueno compas para los que no topen los materiales vamos a intentar los que no se necesitan subir en pdf sino que se puede poner la liga para que se descarguen en la página esta detallereando la anarquía la idea es que la sesión anterior la sesión previa se suban los de la siguiente sesión para que haya como 15 días para que los puedan descargar los puedan trabajar vamos a intentar que sean materiales breves que nos den una idea general yo sé que de repente tenemos mucha hambre y vamos a querer superar a los clásicos en 3 días y ahí a ver quien se lee todos los libros de todos los clásicos y todo lo que escribieron en 3 días y lo superan entonces vamos a intentar hacer materiales breves que den una idea general del pensamiento de la época de la que estamos hablando claro que se pueden revisar otros materiales para que se abone a la discusión pero esa básicamente es como la dinámica la dinámica también es intentar generar como ahorita una dinámica donde después de la introducción que nosotros y nosotras hagamos se dé una dinámica de diálogo de de este intercambio sobre el tema intentar no es que no nos podamos salir del tema pero también intentar no irnos a las nubes porque muchas veces también nos pasa ¿no? y entonces y eso también hace que mucha banda se vaya vamos a intentar no extendernos demasiado porque entonces también mucha banda comienza a irse que vive lejos y entonces nos quedamos solamente los más pues que vivimos cerca que no tenemos nada que hacer ¿no? y entonces al final terminamos hablando nosotros también por eso vamos a hacer constantemente la petición de ser breves en nuestras participaciones tanto en las de nosotros como introductores como en las participaciones generales ¿no? entonces si es necesario se va a abrir el grupo para poder subir los PDF ¿no? que me parece que la mayoría se van a poder conseguir como ya que están subidos en una web entonces nomás vamos a colocar la liga ¿no? pues ahí previamente vamos a irlo subiendo ¿no? y también bueno pues si salen más temas yo creo que lo podemos ver ¿no? nomás aguánchense las carnitas ¿no? por ejemplo vamos a ver Prudon y lo vamos a ver en una sesión ¿no? entonces no vamos a ver a Prudon vamos a ver una introducción a partir de algo que escribió alguien sobre Prudon que nos pueda acercar al pensamiento y ya después cada quien individual o en grupo se puede ir a profundizar ¿no? porque si no también extendemos y hacemos un taller al infinito ¿no? entonces tampoco es la idea ¿no? hacer un taller eterno ¿no? porque tampoco queremos formar expertos analistas bueno bueno sí durante todas la relatoria la voy a subir al grupo cuando esté lo de lo que hablaron 13 fueron las personas que hablaron pero justo también este 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 sábado vamos a tener la presencia de la gente de Melchor Ocampo que está haciendo una investigación interesante sobre la anarquía que hubo en ese pueblito van a venir también este con los de María Negra los de Cruz Negra Anarquista ¿no? este Tochli el hijo del Aguizote entonces bueno es de entrada libre es en el mundano y es este a partir de las 3 de la tarde en en eje central entonces bueno ahí también va a haber un montón de publicaciones para que la gente también tenga acceso ¿es algún importante solamente unas palabras chiquitas para finalizar bueno ya sin biófono solamente unas pequeñas palabras la palabra no se pasa como un como un objeto como un libro como algo que des de las manos a alguien más la palabra se nace desde la tierra de la mente no es algo que implementes es algo que haces nacer ¿cómo la haces nacer? con la contradicción con la crítica ahí haces nacer a los demás es esa fuerza para construir esta anarquía nada más eso bueno pues vamos por terminar esta primera sesión lo esperamos el miércoles en 15 días gracias gracias gracias